Primero que nada, agradecerle a la Comunidad de Cañuela y bueno, el trato para con nosotros que venimos aquí a acabar un momentito. También agradecerles el voto por fianza que han tenido con nosotros para hacerle volvado. Como no tenemos ni mis hijos, amigos, familiares ni vecinos aquí, entonces no conocemos a nadie que pudimos inclinarnos en dar nuestra decisión. Lo hicimos lógicamente, tomando en cuenta la cantidad de tortillas, el sabor, que no estuvieron las crudas y algunas se infló o no, porque se ha hecho a ver si está separada la pasta. Pues sí, eso lo hemos considerado para elegir a los cuatro ganadores. En este caso habían dos mujeres con 23 de cantidad. Escribimos cuál fue la primera y cuál segunda. En las de 22, también tenemos que escoger cuál primera y cuál segunda. O sea, en tercero y cuarto lugar lo hicimos bajo el criterio de probarlas. Y los caballeros escogimos dos. Entonces vamos a decirles, de primero a cuarto lugar, las mujeres. Bueno, la ganadora, sí, por la cantidad, cuida por la cantidad, es Elena. ¿Vamos a Elena? En segundo lugar, con igual cantidad, no menospreciando la calidad, pero tenemos que escoger, ¿verdad? En este caso fue Carmen. ¡Cármen! 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 Se le dio a Carmen y se le dejó la carrera. ¡Vamos a Carmen! Se viene a Carmen, la ganadora del segundo lugar. ¿En este caso cómo va a tener los especiales? ¡Vamos a Carmen! ¡Vamos a Carmen! ¡Vamos a Carmen! ¡Vamos a Carmen! En tercer lugar, también tomando en cuenta la cantidad de calidad de productos, es para Lidia. ¿Quién es Lidia? ¡Quieres Lidia! ¡Quieres Lidia! ¡Vamos 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 Lidia! Y los caballeros, que se consideran un poquito valientes, porque hacen este tipo de concurso por cierta ideología todavía, se mantienen más chivo, ya si no quieren o no quieren participar. Dichosamente, hubieron cuatro valientes para representarnos a los hombres que se escribieron. No tomamos en cuenta mucho el tamaño, algunos que fueron más pequeñitas, sino la calidad del producto y también la cantidad. Todavía escogimos dos. El ganador tenemos, que no se ha pedido, no lo conozco, es Brian. ¿Quién es Brian? ¡Bien! 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 Y el segundo lugar también, por favor, gracias a todos los cuatro caballeros, y en este caso a José. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, gracias a todos, a las compañeras de Camela, y a ustedes por la amabilidad de cogerlos en estos días que hemos estado por aquí, a todos, a ustedes, y queremos a futuro estar por aquí también. Gracias a ustedes. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!